Con una maestría en Rusia, los estudiantes obtendrán una educación de alta calidad reconocida internacionalmente. Otra razón por la que estudiantes eligen un máster en la federación es el precio accesible que ofrecen. Conoce más a continuación. Las maestrías más buscadas por estudiantes latinos en Rusia. Los estudiantes pueden adquirir una valiosa experiencia internacional en un país con influencia para lograr estabilidad económica. Sin contar el prestigio que se puede obtener al realizar estudios avanzados de un área específica en un país con los más altos índices de calidad docente y tecnológica. Las maestrías más buscadas por estudiantes latinos son las relacionadas al ámbito de los negocios y las finanzas, al tratarse de un país potencia en este sector. De igual forma, los estudios de posgrados ligados al área de informática en Rusia gozan de una popularidad importante en todo el mundo. Por otro lado, los estudiantes se han interesado en cursar maestrías en las áreas de análisis financiero y auditoría, investigación cognitiva, microbiología y virología, farmacología, tecnología política, marketing digital y fotografía artística. ¿Quieres aprender ruso? En RU te ofrecemos talleres totalmente gratis. Solo debes ingresar al link que se encuentra en la descripción y listo. Otros se interesan en el programa de maestría en administración deportiva. Está diseñado para personas con cualidades de liderazgo y la ambición de desarrollar su experiencia profesional. El principal objetivo del programa es producir una nueva generación de gerentes deportivos eficaces con habilidades estratégicas y operativas. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!